Hablando de la música en ese tiempo, ¿cómo es que te conoces con Jobs? ¿Cómo es que te dice Son Infame, vamos con todo? Es que yo conozco primero a Mako que a Jobs. ¿Qué era con Son Infame? Claro, Mako yo lo conozco más o menos desde los 8 años y medio, 8 años, 9 años más o menos. Él tiene 2 años más que yo, si no me equivoco. O sea, nos conocemos de muy chiquitos. Él vivía en la unidad vecinal número 3, yo vivía en la urbanización Helio, que estaba a unas cuadras de la unidad vecinal de Mirones. Entonces nos íbamos lejos. Y pasaron los años, ya no lo veía, y un día me lo encuentro caminando por Plaza Miguel. Y yo le digo, oh mano, me han dicho que rapeas. Y él me dice, sí, a mí me han dicho que tú también rapeas, ya hay que encontrarnos para rapear, ya, sí, ya, hablamos, ya, bacán, pa. Y quedamos para juntarnos a rapear. Nos juntamos a rapear, nos pusimos a rapear juntos. La gente se juntaba, vamos a rapear. Vamos a rapear, ¿me entiendes? Hola, si te veo, rapeas y rapeo, ya, vamos a juntarnos a rapear, va. Y empezamos a rapear juntos, nos empezamos a juntar, nos empezamos a juntar en la V3, llamamos a un agente. Bueno, él llamó a un agente, unos causitas de la V3 también, yo llevé unos causitas de San Miguel también. Y así empezamos a rapear ahí. Y Maco me dice, oh mano, hay una movida, man, ya, en la muni de los olivos. Y yo le dije, habla bien, ya, pe, vamos, vamos. Y me acuerdo, mano, que esa día cometió el error, creo que tenía un tono, mano, después de la muni, ya. Ah, ya, estabas preparado, estabas ready, estabas ready, estabas ready para tonear. Yo en ese tiempo, mano, yo, a mí yo soy muy, a mí me gusta mucho la salsa, mano, a mi familia le gusta mucho la salsa. Por dos, mano, por dos. Y no existe, no existe un rapero en este país que baile salsa mejor que yo. Ah, ya, o tal, mi casa, bien, ¿ah? Fuerte declaración, ¿eh? No existe. Bien, bien, bien. Blanco, negro, chino, cholo, rubio, no existe. No existe. Y que salga pa'lante el que quiera salir pa'lante. Esa es, güey. Claro. Pero, o sea, a mi familia le gusta, le gusta mucho, mucho la salsa. Entonces, el... Ya me distraje, mano. ¿Por qué te estaba diciendo que me gusta la salsa? Y te apuesto que tú también te distrajiste. El rapero de que, el único rapero que le gusta la salsa. Pero, ¿por qué te estaba diciendo eso? Estamos hablando de la conexión con Jobs. Ah, ya, ya. Ya me acordé. Estábamos hablando de por qué había conocido Jobs. Conociste a Maco primero. Ajá. Vamos a rapear. Te estaba haciendo este paréntesis. Te estaba haciendo este paréntesis. Mando, esas son cosas que tienes que aprender a sobrellevar. Claro. Claro. Y la verdad es que ya. Entonces, hacía este paréntesis. ¿Por qué? Porque te voy a decir cómo llegué vestido a la Municipalidad de Los Olivos, donde todo el mundo se vestía XXL. ¡Hanchazos todos! Sí, mano. A mí se me ocurre llegar con un pantalón pitillo blanco. Ya era. Llamando la atención ahí. Una camisa rosada. Pero rosada, rosada, pe, mano. Manga tres cuartos. ¡Uy, no! Con el solapillo acá, este, blanco, mano, unas zapatillas negras y mi peinado de tiburón. ¡Hala, mierda! ¡Sin gorra, sin gorra, sin nada, mano! ¡Mano, cómo voy a ir así, don! ¡Qué malo! ¡Te lo quedo a la gente! Claro, y Jobs ya luego me cuenta que cuando me vio llegar le dijo a Mako, oye, qué chucha me has traído. Ha venido en 15 años. Claro, porque Mako llegó primero que yo a la Muni y le dijo a Jobs, oye, y yo, y Mako, Mako, bien pecho inflado, pe. ¡Oye, mano! Te voy a traer a mi muchacho. Yo tengo un muchacho. Entonces, ya, el que conoce a Mako, sabe que Mako tiene 75 muchachos, sabe que, sabe que él ha hecho todo, pero los queremos un montón. Pero ya, él le dice, ¿no? Hermano, tengo un muchacho que le mete. Y entonces, este, Jobs le dice, es Mako, le dice, oh, ahí está viniendo. Jobs voltea y me ve en esa facha. Y Jobs le dice, oh, qué chucha me has traído. Y, y. Te juzgan, ve, te juzgan con la apariencia. Concha, concha. Mano, yo, mano, en esas movidas yo era un lunar, ¿sás socao? Yo era el barro, ¿me entiendes? Era, era diferente. De si te quedabas con la gente. Me trataban diferente, pero, pero cuando, pero me quedaba hasta el último, mano, me quedaba hasta el último, rapeando, y rapeando, y rapeando, y le metía, y le metía. Y, entonces, la gente, Jobs se dio, creo que se dio cuenta que, que había actitud, ¿me entiendes? Ahí, eh, me invitan a ser parte de Sony Infame, ¿me entiendes? Pasan un par de semanas, ya los veo un par de semanas. Y me invitan a ser parte de Sony Infame. Eh, por cosas de la vida, Mako se retira de Sony Infame, y quedamos Jobs y yo, ¿me entiendes? Nos quedamos Jobs y yo. Excelente, gracias. Y esa noche, en la que nos quedamos solamente Jobs y yo, se graba tu traición, se regraba tu traición, y se graba Son Style, que era otro tema que teníamos. Tu traición, me mando. Y ya, pe, man. Y empezamos, y ahí empezó Calibre y Jobs. Ahí empezó todo. Tu traición, que es un temón que tiene millones ahorita. Tu traición es un boberío, porque ese tema ya existía con Mako. Hay un tu traición con Mako. Pero, ¿qué sucede? Que como yo entro al grupo, deciden regrabar ese tema. Y justo cuando vamos a grabar el tema, Mako, por cosas de la vida, tiene que salir del grupo. Y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Grabamos? Grabamos. Vale, metemos. Y ya grabamos solamente los dos. Y ya, pe. Mano, ese tema te cuento, pe. Yo he contado en el podcast que mi vacilón era emborracharme y escuchar Jobs, música peruana, así. Me bloqueaba con la gente, pe. Este, los after, de los tonos fijos, ves, ahí, Jobs. Y a mi caso has tenido mala suerte, pe, en el amor. Y yo también, a veces, y la temporada. Todo el mundo, todo el mundo. Todo el mundo, pe. O sea, y teníamos las temporadas y tu traición sale, va a la mano, cagaron gente con esa canción, man. Pero, o sea. Cagaron gente. No, no, no. La gente a veces nos pregunta que si es con nosotros, o sea, nos pasó alguno de nosotros. Y no, o sea, nos pasó. Fluyeron más. Creo, como te dije, esa canción ya existía. Y creo que lo que sucede es que a Mako y a Jobs, un amigo, les contó que... Ah, ya, ya, ya. Y ellos hicieron lo de, lo de, lo de tu traición, ¿no? Ellos hicieron. Pero ese tu traición, no, no, no sé si tenía ese estudo de dispuesto a pelear por lo nuestro. No sé si lo tenía. Pero, no, pero definitivamente el segundo está mucho mejor. Teimón, como te digo, mano. Cagaste gente, mano. La gente chupando. Sí, mano, sí, sí, sí. Ese tema nos ha traído muchas alegrías y lo hemos cantado al punto de que ya no queríamos cantarlo más, pero tenemos que seguir cantando y lo vamos a cantar de por vida. Pero sacan un buen este, sacan nueva música ustedes. Sí, hermano. Siempre están refrescándose, así que tienen la gente lo nuevo también, pero de hecho que te deben pedir, te deben pedir mucho. Sí, mano, siempre, siempre la van a pedir y siempre la vamos a cantar, pero se viene buena música, hermano. Estamos haciendo un buen trabajo ahí de la mano de Jobs, un bulper con todos. Empiezan a chambear así, ya vamos a darle parejo a esto y se me da cuenta de sus videos de que la producción ha seguido mejorando y mejorando y mejorando hasta llegar al punto en el que están hoy en día, ¿no? Claro, o sea. Yo veo unas, es una chambaza, mano. O sea, sí, nos hemos tomado el tiempo siempre de hacer un trabajo, tratar de hacer un trabajo agradable a los ojos de la gente. Siempre hemos tratado de que Sony Infame tenga un contenido top sin necesariamente nosotros ser personas que tengamos mucho dinero o algo así, ¿no? Nosotros siempre hemos tratado de reinvertir lo que ganamos. Gracias a Dios el año pasado estuvimos bajo el respaldo de un sello, con una gente, ¿me entiendes? Entonces pudimos hacer muy buenos videos. Ellos invirtieron bacán en esos videos, trabajaron con nosotros. Entonces nosotros muy agradecidos por el tiempo que ellos nos han dedicado, ¿no? Pero ahorita con el tema de la cuarentena y todo. La cuarentena acabó, gente, a todos. Claro, es que es difícil, hermano. No sé cuántas personas estarán invirtiendo como tal en la música ahorita, ¿me entiendes? Entonces se comprende, se comprende la situación. Pero ahí hay, mano, o sea, ahí en ese estudio de grabación en el que pasamos un año hay una producción, bro, espectacular, man. O sea, nosotros tenemos muchas, o sea, tenemos mucho, mucho anhelo de que esos, de que esos, esos temas salgan y ojalá salgan pronto, bro, porque 58 canales de un proyecto, 58. ¡Hala, mierda!